Raúl Pascual, vecino de Guadalajara, lleva ocho meses luchando contra la justicia polaca para conseguir que traigan de vuelta a su hija, secuestrada por su madre en febrero de este año. Este guadalajareño nos cuenta que la situación de sustracción de menores en nuestro país está más extendida de lo que pueda parecer y que es muy complicado conseguir que ciertos países cumplan con los acuerdos europeos. En su caso, la madre de su hija Amaya, de la que estaba separado y compartiendo custodia, se llevó a la pequeña Polonia, su país natal, sin su permiso, y desde entonces lucha por recuperarla. La situación fue que el día 9 de febrero, ella entró a la clínica Vitalden, donde estaba mi hija con mi madre, y allí se produjo el secuestro. Ella se la sacó de los brazos y desapareció. Y ya luego, posteriormente, el día 12, se marchó a Polonia y yo no me enteré hasta el día 15 que preguntándole a ella vía WhatsApp, me dijo que sí, que estaba en Polonia y que estaba con su madre. En estos ocho meses, varios han sido los procedimientos que se han llevado a cabo tanto en Polonia como en España para resolver el problema y que la niña nacionalizada española pueda volver a su país. El más importante de todos fue conseguir que se reconociera el secuestro por parte de la madre. Me dieron a mí la patria potestad y la custodia completa, todo. Tenía yo capacidad para tener la patria potestad de mi hija. Con eso hemos subido a Polonia y en las dos siguientes vistas que ha habido allí se ha decidido que finalmente que mi hija no puede restituir a España, no puede ser restituida a España, privándome a mí de todos los derechos de custodia y de patria potestad. La justicia española ha dado la custodia total a Raúl, pero desde Polonia insisten en que si mandan de vuelta a la madre, tendría que cumplir la condena que desde aquí se le imponga, así que no ejecutan la orden de traslado, lo que supone que la niña tampoco vuelve. La justicia hay en Polonia, la máxima es la protección del ciudadano polaco. En este caso están protegiendo a la madre, como en tantos otros casos que tenemos allí, se protege a la madre. Si la madre tiene causas pendientes en España o ha cometido delitos en España, se dice no a la restitución, por eso, porque la madre tendría que cumplir las consecuencias legales en España. En todo este tiempo solo ha visto una hora y media a su hija, pese a que en Polonia a Raúl se le reconoce el derecho de visita cada 15 días. Volverá cada quincena para cumplir con el régimen de visitas y no parará hasta recuperar a su hija. Y pude estar hora y media con mi hija, ha sido la única hora y media que he podido estar con ella. En las siguientes, hay establecido un régimen de visitas, pero en los dos siguientes fines de semana que he ido a ver a mi hija ha sido imposible. Primero una encerrona, después en el siguiente fin de semana tener que venir la policía. En ningún momento me dejan estar con mi hija. Existe una asociación donde todos los padres y madres que han sufrido un secuestro parental de sus hijos luchan juntos para que el Estado español les ayude y se persone en las causas. Han redactado una propuesta de ley que llevarán el martes día 16 de octubre al Congreso de los Diputados, lugar donde también harán una manifestación a las 11 de la mañana. Fletarán un autobús desde Guadalajara para que todo aquel que pueda les acompañe en su lucha. Al fin y al cabo, la presión social es la única herramienta de estos padres para conseguir que los políticos les ayuden.